Vamos a continuar estudiando el artículo 240. Aquí por ejemplo, vamos a tener el caso de los circuitos de control, de los denominados como controladores. Están los controladores de los motores, eso lo pueden revisar en el artículo 430. De hecho aquí lo que tenemos del diagrama que estamos mostrando es de la cuestión del control. Bueno, entonces lo que vamos es cómo vamos a hacer el sizing, el dimensionamiento del dispositivo de protección de esta cuestión de control, de este controlador. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Cómo se va a hacer esto? Acá por ejemplo, nos da información, que ahorita con el procedimiento que indica STALCOP, ahí vamos a ver de dónde proviene el dimensionamiento, o sea, el valor del dispositivo. Aquí por ejemplo nos dice que este es un circuito clase 1, son conductores para control, y estos conductores son calibre 14 AWG. Ojo con esto, porque esto es la información clave para esto. Son en aislamiento THWN, es de cobre, es material de cobre. ¿Sí? Entonces ya sabemos nosotros que los conductores de control de este circuito, van a ser de calibre 14 AWG. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, acá en esta parte, pues uno tiene que estar revisando el artículo 430 en la sección 83, porque habla del controlador, los medios de desconexión, también hay que revisar el artículo 430, lo que es el inciso B, inciso A de la sección 102, inciso A de la sección 110, y de la sección 57 del artículo 430, que es el que trata de motores y controladores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que revisando en la tabla de ampacidades, podemos ver ahí lo que es la tabla 310-15, inciso B, inciso 16, podemos ver que la ampacidad del conductor calibre 14 AWG de aislamiento THWN de cobre es 20 amperes. ¿Sí? A lo que en una situación normal le correspondería 15 amperes. ¿Sí? Sin embargo, aplicando el ajuste que se hace conforme al inciso B de la sección 72 del artículo 430, este valor del dispositivo que comúnmente se utiliza para proteger el calibre 14, que es 20 amperes, se ajusta al 300%, lo que tienes que hacer es multiplicar 15 por 3. Ojo, esto lo vas a ver en el inciso B de la sección 72 de la tabla 430, o sea, la tabla 430-72, inciso B, ahí lo vas a ver, que se hace el ajuste al 300%. Entonces, que es al triple, ¿no? Si lo puedes ver de esa manera. Entonces, vas a tener que escoger un valor en la... Esto lo vas a ver en los valores estandarizados, que eso es en el inciso A de la sección 6 del artículo 140. Vas a ver que el valor ahí cercano a 45 es el propiamente de 45. Entonces, vas a tener que poner una protección de 3 por 45, porque son 3 polos aquí, ahí lo dije, va a ser de 3 por 45 amperes, ¿no? Bueno, entonces va a quedar de esa manera, el dispositivo de protección para ese circuito. Esto, por ejemplo, lo vas a ver, te digo, en la misma... En el mismo artículo 240, lo vas a ver en los conductores específicos, lo vas a ver en la tabla 240-4, inciso G, ¿sí? En inglés es Remote Control Signaling and Power Limited Circuit Conductors, ¿ok? Inciso G de la sección 4 del artículo 240 y la tabla 240-4, inciso G. De manera que esto se concreta en lo siguiente. Se instalará un dispositivo de protección de 3 por 45 amperes para proteger el circuito derivado. Ok, espero que les haya sido útil esto. Muy importante, por favor, pasar y activar la membresilla bronce para que sigamos haciendo más videos como este. Saludos, amigos. Saludos, amigos.